El tema que ya hemos abordado con el señor viceministro, tenemos toda la disposición el viejo oficio que yo mismo me puse en la tarea de elaborar, donde desarrollé contrasabilidad y ese es un punto que más adelante se va a abordar en la mesa, en donde estamos proponiendo que la gobernación no solo coloca entre él, sino que también coloca los recursos para hacer los estudios y diseños de ese campus universitario, pero también en un balance y haciendo un análisis de cuánto podría costarnos el valor de metro cuadrado de esa infraestructura que soñamos que haga parte de nuestro campus universitario, la gobernación también está dispuesta en un cierre financiero a colocar de sus recursos 10 mil millones de pesos para que podamos construir ese campus universitario que podría convertirse en una mejor alternativa a esa lamentable situación que vivimos en la dependencia que hoy tenemos de universidades tan preciosas como la Universidad Nacional de Colombia, pero que no tiene ningún interés, por lo menos desde sus directivas, en la actualidad, de cumplir con ese deber constitucional porque para eso es elegido un rector y para eso son elegidos estos directivos y estos docentes. Igualmente nos sucede con la SAD. Entonces, doctor Álvaro, aprovechamos para que pueda usted ser un interlocutor desde el viceministerio ante estas instituciones educativas que tienen una responsabilidad con nuestro país y con nuestro territorio. Y un llamado entonces a todos los líderes que hoy se encuentran aquí a que no vamos a desistir. Si sabemos que esa es la causa del atraso al desarrollo en nuestro departamento, no vamos a desistir a ese sueño que tenemos, en que los araucanos puedan tener la posibilidad de acceder al conocimiento aquí mismo en nuestro territorio. Y en esto debemos estar unidos y por lo menos entre nosotros, entre los líderes de nuestro departamento, estar de acuerdo en cuál va a ser esa visión que nosotros planteemos de mediano y de largo plazo para sacar a Arauca de este atraso en el que se encuentra. Muchas gracias.